Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Primera imagen de Maxi Araujo entrenando en Toluca tras la anemia. Mientras última detalle es para el encuentro del próximo sábado ante el Pachuca, el cuerpo técnico del Toluca recibió una buena noticia con vistas al tramo final del Trausura 2024. Uno de sus futbolistas más importantes para el recambio se recuperó y estará pronto disponible. Se trata del uruguayo Maximiliano Araujo, que en las últimas horas se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo, tras casi 10 días de ausencia por un malestar físico que lo marginó del último juego y de la semana previa de preparación. Así lo dio a conocer la institución a través de un simpático posteo en redes sociales, donde compartió una fotografía del jugador junto a su compatriota Federico Pereira y al paraguayo Robert Morales. El multifuncional futbolista charrua viene de padecer una dura anemia ferropénica, una enfermedad delicada y que debe tratarse cuidadosamente para no engravecer la situación de salud de quien le toca sufrirla. Por el momento Maxi Araujo ha comenzado a realizar actividades de rutina junto a sus compañeros de plantilla y lo irán llevando de a poco y evaluando cómo responde a cada una de las tareas físicas y futbolísticas asignadas. En estas circunstancias parece poco probable que lo veamos ante Pachuca, aunque sí podría regresar el siguiente compromiso ante atrás en el Nemesio X por la decimocuarta jornada de esta Liga MX. Por otro lado, el dato que ilusiona a Toluca con cortar la sequía como visitante. El deportivo Toluca protagonizará un compromiso trascendental este fin de semana, cuando se vea las caras ante el Pachuca en el estadio Hidalgo por el duelo correspondiente a la jornada 13 del clausura 2024 de la Liga MX. Con vistas a este encuentro, el aspecto principal en el que el entrenador Renato Paiva está haciendo foco durante la semana es la necesidad de dejar atrás la cuota pendiente del equipo. Ganar de visitante por primera vez en el torneo. Bajo esta consideración, los Diablos Rojos deberán sacar ventaja de los puntos débiles de su rival. Y hay un dato alentador que se presenta. Pachuca lleva 11 juegos consecutivos recibiendo goles en una fragilidad defensiva notoria. La estadística es lapidaria. La única ocasión en que los Tuzos mantuvieron la valla invicta fue en el debut en el clausura, en la victoria 1-0 ante Cruz Azul el pasado 13 de enero. Desde entonces, todos los encuentros recibieron por lo menos un tanto. Ahora bien, para llevarse los tres puntos, el Toluca deberá mantener esa tendencia en la portería del Pachuca, pero también tendrá que poner mucho ojo en el arco propio. Y es que los Tuzos convirtieron en todos los partidos del año que han disputado en 2024. El juego donde los Diablos buscarán dar el golpe de visita se llevará a cabo el próximo sábado 30 de marzo, con sede en el Estadio Hidalgo, a partir de las 19 horas del territorio nacional, por la jornada 13 del torneo clausura. ¿Será el momento, Toluca? Por último, en junio está en Toluca. Burló una predicción del futuro de un jugador de Boca Juniors. El nombre del Deportivo Toluca comenzó a resonar en Argentina en las últimas horas, pero dentro de un contexto llamativo e inesperado y que involucra a un futbolista que sonó para los Diablos Rojos en un pasado mercado de fichajes. Es que los fanáticos de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de aquel país sudamericano, predijeron el futuro de Darío Benedetto, uno de los goleadores históricos del club que no está atravesando su mejor momento. El atacante de 33 años, que supo brillar y ser determinante para la conquista de varios títulos del Sionais, es actualmente el tercer centro delantero en consideración del equipo y cuando le ha tocado jugar en los últimos tiempos, no ha estado a la altura y se convirtió en uno de los más resistidos. Es por ello que luego del último partido de Boca, aficionados del equipo Bauri Azul, presagiaron que en junio estará en Toluca y lejos del club argentino, donde por sus rendimientos todo indica que no le queda mucho tiempo. Sin embargo, la irónica predicción no es del todo del azar. Es que a mediados del año pasado, Benedetto estuvo cerca de ser jugador del Toluca, pero la directiva bajó el fichaje ya que priorizaron otras contrataciones en aquel momento y por lo visto el tiempo les dio la razón.